A Grecia, bueno Sabana Ya fui Rápido, Sabana Yo ya entré ¿Dónde estás? ¿En Sabana? Sí ¿Tú también estás? Me pregunto, ¿cuántas encuentro por el centro, ok? Eh, enorme el centro, pero bueno Estoy en la última isla, estoy en la última isla En la que después ya no hay más islas Yo te la encuentro con el medio y medio, ¿eh? En donde está la mesa de encantamiento Está bien Nos encontramos en la mesa de encantamiento, ¿ok? Si es que no me matan primero Y si es que no me caigo por un agujero Vean, es más bien el tipo Espero que no me caigo por un agujero Y caba a la mierda, güey, ya no puedo más en este juego No me voy a recordar eso Hola, ¿qué haces? Contame lo que haces Vamos, espada de diamante Vamos, espada de... De hierro De hierro Y tengo un pico de diamante y cosas que tengo que... Y puedo picar los diamantes Tengo muchos diamantes Mucho money Mucho money Que raro que al lado mío no oiga nadie Ay, mirá, estoy jugando sin sonido Y escuché a uno que me tiró una flecha Y la esquivé Raro Sí, sí, estás jugando sin sonido Y escuché a este uno Fue raro, ahora me lo estoy poniendo Ahí está Me puse el sonido No, espera Está muy bajo Acá voy a morir Así que mejor no ¿A dónde estás? En el centro Yo también Estoy peleándome con uno Lo tira al vacío Nada Lo tira al vacío Y tú no matas a nadie todavía ¿Dónde estás? Creo que te estoy viendo ¿Dónde estás? Acá está ¡Entro tipo! ¡Corre! ¡Ven acá! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? ¡Fuera de aquí! Ya Atrás tuyo y más Atrás tuyo y dos Atrás tuyo y dos ¿A dónde vas? Se están matando a ellos Se están matando a ellos mismos Se están matando a ellos mismos Vamos 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 La escalera La escalera Dale, aprovecha que se están pegando Ya está, ya está loco ¿Es un héroe? Es un héroe que me pasa Si te quedo Ahí arriba Ahí cofe ¡Poder ¡Poder ¡Poder! 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 ¿Qué hizo? No sé Me empezó a pegar No llego No llego Abrí eso No llego Pendejo Ese cofe Era mío Es que no llego ¿Qué haces? No, mierda No No Dao, 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 dao Me mataron ¡Corre chavo, corre! Corre loco ¡Dame chavo, corre! ¡Es un puto team! ¡Un puto team! Y que éramos nosotros ¡Un puto team! Pero no éramos putos ¡Estos sí son putos! Cuidado Van a por ti ¡Vieron que tenías el skin de Alex Y fueron a por ti ¡Ah, ven! ¿Qué? ¡En la 1.8, pendejo! ¡Vamos, se viene Guille! Guille, ayúdame Guille, ayúdame ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ah, sí, creo que sí! ¡Maríte, puto! Dale, Nau, tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Está comiendo manzana de oro ¡Eh, es pingue! ¡Eh, cracker! Pero tíralo al suelo, tíralo al suelo Ahí está ¡Maríte! ¡Zu, su! ¡Hacker de mierda! ¡Tiene un primer año! ¡Este, hijo de puta! ¿Por qué me vives tirando? No sé Ahí va por ti Va por ti Va por ti Va por ti Te está disparando ¡Maríte! Dale, no Tíralo Que ganás Tíralo que ganás Te tiró Ah, no Ahí va por ti Está arriba tuyo Está arriba tuyo Come manzana de oro No, ya no tienes tiempo Está atrás tuyo No tengo No tengo Te moriste wey Tu tu Jejeje Jejeje Que sea una guille Que sea una guille Clac, clac, clac Mucho lag Mucho lag Eh, me estoy moviendo yo Que se siente tener lag Ahí esta, te moviste Prehistoria, rápido Prehistoria, rápido Prehistoria, rápido Tranquilo, tranquilo Ahí estas No te veo Ahí estas Primera vez que nos toca el lado Tenemos supersalto A mi también me toca Confreope Confreope A cambiar se ha dicho A cambiar se ha dicho No tengo nada con que golpear Y solo hay un cofre en mi isla Solo hay un cofre Si, adentro de la cueva y otro En que cueva, no hay ninguna cueva Hola, Trump Ah, pues no tienes Me das algo Ah, si, ya se donde estas Ah, arriba del árbol No, tampoco Me fijo Eh, que hacemos pues A tu, me das algo Eh, que te doy Toma esta Manzana no, ya tengo Ah, pues Dame Ey Ey, tome mi manzana Toma Ey, te la estoy dando Mira que te reacteo Eh, eh Casi loco Mira que yo tengo chetada, eh Mira que yo tengo chetada, eh Mira, mira Mira Bueno Vamos, vamos Por donde A donde vamos a ir Yo no tengo nada con que pegar No tengo ni siquiera cosa de madera Lo voy a intentar tirar con los huevos Lo tiro con los huevos No pude Y ¿A dónde está? ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Me tiró! ¡No, no me tiró! ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¡No me tiré! ¡No me tiré! ¡No me tiré! ¡Mira! ¡Mira! ¡Estoy acá! ¡Estoy acá! ¡Dame Enderpel! ¡Enderpel! ¡No! ¡Dame! 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 ¡Hijo de su madre! ¡A 4K! ¡A 1080p! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Intentad no tirarlo! ¡Correcte! ¡Laguer! ¡Laguer! ¿A qué me recuerda? ¡Jajaja! ¡Ah! Creo que voy muy mal de conexión. Estoy ahí, estoy por ahí con sin... ...sin pantalones. ¿Pues hiciste el ataque Gowwwi? muy bien qué cosa qué cosa franboy hiciste el ataque con wii wii el cual es mago y bruja un plan royal ah, ya se cual es si es gema dice que ya sabe cual es eh, nautas no te dieron la gema, a mi si me dieron nauta donde estas eh, me mori si me sacaron del server ah, y que hago noiii donde estan en arca en arca en arca feo como otra cosa se hace mucho calor estoy buscando cofre y no encuentro ningun cofre estoy andando ahi por no mierda me matan me matan lo tiro 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 me mato jiji 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 saldame pao 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 nao no sabe que estoy grabando nao no sabe que estoy grabando nao encontré tu hermano tu hermano tu hermano jiji 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 john jiji jiji 12 en que lobi estan ahí te digo en lobi 1 ok voy a lobidot ok voy a lobidot es entunt en nautagogu que urbidot TENES PUTO UNA ARMADURA DE DIAMANTES TENES PUTO UNA ARMADURA NO, YO ME PARECO SIN ARMADURA TENES UNA ARMADURA DE DIAMANTES TENES UNA ARMADURA TENES UNA ARMADURA A MI ME PARECES SIN ARMADURA Eres Dios, me arrodillo MÁ DURO No, la mentira Lápido, lápido Estoy en el naranja Estoy al lado del Rojo este Estoy al lado de Kiko Yo estoy solo, como siempre ¿Por qué me tocas solo a mi? Forre de galones Muy folagal Nunca me toca nada con que golpeadas No tengo nada con que golpear No tengo nada con que golpear Si quieren les pego con un incidente, pero nada No me importa de tu viga Hijo de su madre Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien Ay, Dios mío Voy a... No Estoy haciendo amistades No, voy a estar construyendo Hola 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 Hola, Gagbar Hola, Gagbar Hola, Gagbar Hola, Gagbar Lo tiro con la mano, 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 te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro, le tiro bolas jajaja, me mato a Kiko se mataron entre ustedes me estas jodiendo dejalo no pobre se dice que me tiró con la mano pero se murio vamos Guille que ganas he pelado tu de tu es un kamikaze ese tipo como el hueco jajaja jajaja entren ahí en red, listo el FKTC el FKTC el FKTC toma el equipo amarillo oh Team Mystic Team Instinto Team Instinto Instinto que casualidad que el mapa se llama colores mmm como era la canción esa en mi jardín de flores de muchos colores algo asi muchos colores hay que implementar eh no nos rugemos entre nosotros porque si rugemos no 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 al fin me toca algo para golpear no no guille estoy al lado tuyo ven yo no tengo armaduras voy a morir muy probablemente yo tengo de sobra de doy y también tengo espadas llamas de quien quiera tengo espadas llamas de quien quiera tengo espadas llamas de quien quiera no mira que atras dale guille hey que haces no guille dale no 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 hijo de puta no no a la mierda ojalá ojalá te caiga ohjalá no no jajajaja que hijo de puta que droba que profesor matado jajajaja vamos la venganza la venganza muerte a nau muerte a nau que la gaso no están disparando por todos los lados no como si eso fuera a servir no pues no habla no te quedes callado tengo mucha concentración en mi inquietino tuyo el reloj aprovecha aprovecha te vieron la cagaste a cuantos te quedaste full vida modo cinematico tu 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 reaccionó a sus amigos pero lo que quiere es ganar asi que es un mal amigo moriste vos te racteo todo chavo aprende a jugar no me racteo aprende a jugar chavo te caiste wey eh pero que es ganar disculpo fran que p*** de que llama francisco jajajaja y y y y y Gracias por ver el video.